Aproximadamente a las 19.30 horas, nuestra policía preventiva del sector del hospital donde fue atacado recibe una alerta. Inmediatamente se actúa nuestro servicio preventivo. Nuestra policía está destinada a ese sector. Al escuchar disparos, ve que este hospital está siendo atacado por gente armada, entre ellos siete personas fuertemente armadas con arma larga, armamento de grueso calibre, calibre .223, pistolas que ingresan intempestivamente al interior de este centro de salud. Toman por rehén algunas personas al interior, cinco personas retenidas, entre ellos guardias, enfermeras, doctores. Pero al momento ya que ven que nuestra policía se acerca a acercar al hospital, pues deciden buscarla. Externas, para poder huir. En esa huida van disparando para amedrentar a nuestro personal policial. Afortunadamente no hay heridos de parte del personal médico, tanto personal de enfermería, enfermeros, enfermeras. Lo que son tan nobles nuestros policías, pues todos están con vida, respetaron sus derechos humanos. Hubo pelea al interior, hubo disparos al interior, pero el profesionalismo de nuestra gente el día de hoy se evidenció con la neutralización de estas siete personas, seis de ellos de nacionalidad ecuatoriana y un extranjero. Todos armados, con escopetas, tres escopetas calibre 12, fusil M16 calibre 5.56 A2 con mira telescópica, ametralladora calibre 5.56 tipo AK-47, revólveres, subfusil y entre otras evidencias. Gracias. 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 Gracias.